Escuchen como Marca MP solo se fueron a burlar de José Torres. El Perfume ya esta registrado y todo wey ya, registrado y todo wey ya. ¿Presa? Si wey. Mira wey. Mira wey. Ya esta mi numero ese de todo ya. Que el Perfume o que? ¿Cuándo le vas a meter en tiendas? Yo me vas a hacer todo wey. Todas las tiendas. Tengo dos aromas, pero no me gustaron. Tengo dos aromas, pero no me gustaron. No me gustaron. Pero me lo iban a poner de Dior. Me escogieron de varios. Para que no haya una copia. Que es de este que me chingue. Lleva de varios pues. Es como si haces una cancion. Y le copias un cantito a una y otra y otra. Y a la cancion no es copiado. Se me entiende. Es ya tuya. Te vas a hacer. ¿Vas a salir como a que? Como las rolas tambien lo vas a hacer con el Perfume. Mira. Hay muchas rolas que se parecen verdad. Muchas muchas. Y esa rola ya puede ser tuya. Porque no las estas copiando. Por eso huele bien perro. No wait. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos. Asadón de palo. Asadón de palo. Suscríbete. 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 Suscríbete.